Yo vine a representar a Manuel que no ha podido estar aquí por situaciones familiares, pero yo pensé que iba a venir alguna actividad y como siempre nos ha sorprendido que nos ha tocado justo el segundo puesto. Hemos visto buenas películas, buenos documentales y creo que cualquier una podría ganar. El premio sí no es lo que más vale, pero sí la visibilidad de que se da a esa gente que sale en estas películas. Entonces yo creo que deberíamos agradecer a todas asociaciones como estas que lo que están haciendo es una labor importante de cara al futuro. Y nosotros como cineastras, Manuel lo ha visto y veo que es nuestra labor intentar visibilizar y vosotros nos das el medio para esta forma que gente como vosotras podáis ver estas películas y podáis sentir más cercanos a esta gente que no está muy lejos. Son sus vecinos, sus vecinas que pasan por lo mismo y porque no conocemos pensamos que estamos lejanos de todo eso, pero no, es una verdad muy cerca. A mi compañero Manuel se ha ido con la asociación ILO IBOABED, una asociación que está haciendo mucho trabajo en Madagascar, justo en este pueblo. Y teníamos pensado hacer un documental sobre este pueblo y intentar de alguna forma recaudar dinero para este pueblo. Y justo a grabar este documental se había dado cuenta que hay una historia que es completamente distinta a lo que él quería grabar, que es la historia de una niña que es completamente distinta, que es una niña que no piensa lo mismo y que de esta forma nos representa a todos, a todas que vivimos en un país más un poco involucionado, pero que de cara a la realidad acaba por ser lo mismo, ¿no? Nosotros somos una productora racializada, donde tenemos a mí y yo, que soy anguleño, tenemos a español y colaboramos sobre todo con varias asociaciones. Somos Canva Firmes, Canva con K, Firmes. Y de verdad nosotros intentamos de una forma u otra hacer proyectos que de esta forma ayudan a las otras comunidades y de esta forma y que nosotros nos podamos mantener como tal, ¿no? Así que os invito a ver nuestros trabajos y si tenéis alguna duda, pues por favor, que traiga en contacto con nosotros. Muchas gracias.